Sí, consideramos que es necesario el que intervenga más la ONU para garantizar que todos los países del mundo tengan acceso a las vacunas. Nosotros presentamos una resolución en la ONU desde hace seis meses, que fue aprobada casi por unanimidad, con este propósito de evitar el acaparamiento de medicinas y de vacunas, porque se trata de derechos humanos, del derecho a la salud, del derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos. Se crea un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando, porque de ochenta países que cuentan con la vacuna, como se ha dicho, diez están concentrando el ochenta por ciento y el setenta restante, donde estamos nosotros y muchos otros, tenemos el veinte por ciento. Pero hay más de cien países que no tienen una sola dosis de vacuna. Eso es usualmente injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? de modo que la ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno. y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer. En esto, pues coincidimos la mayoría de los pueblos, yo quiero agradecer a farmacéuticas, a gobiernos extranjeros, que nos están ayudando. Lo inaceptable que resulta el acaparamiento de las vacunas. Diez países están concentrando ya casi el ochenta por ciento de las vacunas del mundo. Lo peor, se está acelerando. Lo dijimos en el Consejo de Seguridad a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Decir, bueno, nosotros siempre hemos creído en los organismos multilaterales, pero ahora ustedes, quienes conforman este Consejo de Seguridad, tienen que demostrarnos que esa confianza y ese compromiso que ustedes postulan se traduzca en hechos, en este momento, porque el mayor riesgo a la seguridad de la humanidad hoy es precisamente esta pandemia y, por ende, el acaparamiento de las vacunas.